El taller es el taller de folclore, lo que les enseñamos a los abuelos son las danzas tradicionales, danzas de proyección, trabajamos también con diferentes cuadros según las fechas, también las fechas patrias se arman coreografías. Bueno, acá los abuelos vienen a pasarla bien, a divertirse y a no olvidarse de nuestras raíces. Veo un avance increíble día a día, incluso hay un compromiso también con respecto a todo lo que tiene que ver el folclore y nuestras tradiciones. Acá hace seis años que vengo, realmente mi vida renovó y bailo todo folclore. Y cuando puedo también estoy en la pileta y tengo buenos amigos. En mi vida me gustaba bailar y me baila, el folclore lo aprendí acá, lo estoy aprendiendo, vamos a decir claro. Es muy linda, me encanta todo lo que tengo. Mi compañera que me caña es una maestra, realmente lo mejor. Este elogado, lo mejor que a mí me ha pasado de dos años que me retiré del trabajo de jubilación, ingresé acá y no me voy más de acá. Tienen un entusiasmo y les encanta. Yo pienso que vienen muy contentos y no ven, a veces cuando nosotros no estamos en las clases nos vienen a buscar como para participar y estar bailando durante todo el día. Las clases acá por lo general comienzan de 10 a 11, de 11 a 12 hay otra clase y por la tarde también. Y también compartimos un cancionero popular donde se cantan todos los temas de folclore.